¿Y cómo ha sido los primeros días ya con los Santos? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy contento, feliz de llegar a esta gran institución como es Santos. Y bueno, la verdad que como te digo, feliz. Los compañeros me recibieron de la mejor manera, el cuerpo técnico, la dirigencia, la gente que trabaja en el club. La verdad que muy feliz, me recibieron muy bien. Y bueno, ahora entrenando ya. Justamente, ¿cómo ha sido estos entrenamientos ya con el grupo? ¿Cómo has visto la intensidad, el trabajo de Pedro que se hizo, el cuerpo técnico? Bien, la verdad que hoy fue mi primer entrenamiento con el grupo. Los días anteriores estuve haciendo pruebas físicas y esas cosas. Y no, la verdad que muy bien. A pesar de que hoy fue mi primer entrenamiento, muy bien. La verdad que me gustó, muy intenso, el estilo de juego, todo. La verdad que muy bien. Y bueno, espero poder adaptarme rápido y ponerme en forma lo más rápido posible. ¿Cómo te escribes un juego? Y bueno, es un juego que me gusta tener la pelota, jugar simple o toque. Y bueno, me gusta llegar al aire también, con poco de profundidad. Y bueno, por ahí no me gusta hablar mucho, pero bueno, por ahí. ¿Es tu primera experiencia fuera de tu país en el DQ? ¿Esto lo ves un paso hacia adelante en tu carrera? Sí, primera experiencia fuera de Uruguay. Y sí, la verdad que lo veo como un paso muy importante. También por, como te digo, por llegar a una institución tan grande como lo es Santo. Y bueno, espero, como te digo, poder ponerme a punto rápido y, bueno, poder estar dentro de la cancha dentro de poco. ¿Cuál es el objetivo que tienes en Santos? Y bueno, el objetivo es pelear en clausura y tratar de llegar lo más arriba posible, tratar de ganarlo, digamos. Y bueno, en la contra de Champions, lo mismo. Ir paso a paso, obviamente. Pero bueno, siempre estar ahí arriba peleando. ¿Qué sabías de Santos? ¿Qué conocías de Santos? Conocía que era, como te digo, una gran institución, un equipo grande, lindo. Y bueno, como hay dos uruguayos acá, como Huevo y Fernando. Bueno, allá Uruguay siempre, siempre algo, algo se ve, se sigue a los uruguayos. ¿Te imaginas jugando ya con la afición aquí apoyando por campo? ¿Podemos casar pronto? Sí, obviamente. Bueno, ya me gustaría estar adentro de la cancha. Pero bueno, como te digo, ir paso a paso. Primero adoptarme lo que es el club, la institución, todo. Y bueno, ya como te digo, dentro de poco me gustaría estar adentro de la cancha, sí. Con toda la sesión. ¿Qué mensaje de mandarle a la afición? Y bueno, te vamos a dejar, a tratar de dejar todo para que Santos pueda lograr cosas importantes, como está gestumbrado. Y bueno, desde mi parte, tratar de ponerme a punto lo más rápido posible para poder estar con ellos dentro de poco, dentro del campo de juego. ¿Y una más que no perdón? ¿Qué más de las instalaciones? ¿Qué te ha parecido lo que ya conoces? Bueno, yo vengo de Uruguay, un club que es bastante ordenado, prolijo, un gran club. Pero bueno, la verdad que llegar a Santos acá, bastante el cambio. Las instalaciones, la verdad que son de primera. Bueno, hay todo para que el jugador se desarrolle de la mejor manera y que solo piense en jugar adentro del campo nomás. La verdad que es muy lindo todo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo han sido su vencedor en el viaje como jugador de Santos? No, muy contento. Feliz, la verdad que de estar acá, en este gran club. Nada, ya hoy pude entrenar y pude estar ahí con los compañeros y nada, como te dije, muy feliz. ¿Cómo han sido ya estos días con tus nuevos compañeros, con el nuevo cuerpo técnico? No, muy bien, la verdad, muy agradecido con todos, con mis compañeros y con el cuerpo técnico, porque me trataron muy bien desde que llegué. Estuvieron ahí atentos a mí, si necesitaba algo y eso, así que nada, agradecido y nada, se ve que es un grupo muy humano, ¿no? Que se nota que es una familia. ¿Cómo llegaste antes? No, llegué bien. Vengo haciendo la... ya venía haciendo la pretemporada con el club. Ya hace como dos meses y medio venía entrenando también. Tuvimos un parón de vacaciones, creo que como 12, 13 días. Pero bien, o sea, ahora poco a poco voy y ya lo estoy metiendo con todo para estar lo más antes posible ya con el equipo. ¿Qué retos, objetivos tienes con Santos? Bueno, la verdad que jugar, disfrutar del fútbol y lo objetivo, como se dijo, la liga y tratar de hacernos muy fuertes en Tonka Champions para poder ganarla. Entonces, ¿el oportunidad de platicar con Pedro directamente? ¿Te dijo algo? No, ya había hablado con Pedro, había hablado y nada, como te dije, me he agradecido con él. También me dio, me dijo lo que él quería y todo y nada, estoy feliz y vuelvo a repetir, me he agradecido. Bueno, tus características de un jugador, ¿cómo te definís como jugadorista? Y yo me defino como un jugador, me gusta mucho estar en contacto con la pelota, triangular con mis compañeros, meterme por dentro, tener contacto y pienso que lo más fuerte mío es la pegada. El pedal de afuera del área, que es la otra parada y eso que noto que es lo más fuerte mío y eso. ¿Cómo pasa la experiencia que tienes fuera, dentro de tu país? ¿Qué le puedes aportar a Santos? No, mucho juego, no, voy a dar lo mejor de mí y nada, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y matarme por mis compañeros y por el club ¿Pensaje de matarle a la gente que tiene la alcance? Pues nada, que agradecerle primero por todos los mensajes, toda la muestra de cariño que me dieron, decirles que estoy muy feliz de estar acá y nada, que le voy a aportar mucho, como dije, mucho huevo, mucha guerra Espero también hacer muchos goles y nada, que nos vaya bien y disfrutemos juntos este año No, no, buenísimo, a mí me encantó la tranquilidad de la ciudad, el estadio buenísimo, la cancha hermosa también, las instalaciones muy lindas Nada, es un lindo lugar para crecer y para que nos vaya bien, como dije